El tema que aborda mi tesis trata de convertidores electrónicos de potencia. En este caso es denominado de corriente continua a corriente continua. Estamos presentando el desarrollo, la implementación de un tipo de esos convertidores el cual tiene la capacidad de manejar de manera bidireccional la energía y está enfocado a alta densidad de potencia. En especial este convertidor se llama convertidor con puente dual activos trifásicos y una de las aplicaciones a las cuales está relacionada son las micro redes eléctricas donde generalmente se necesita relacionar dos valores de tensiones de continua, por ejemplo relacionar almacenadores con una barra de continua que sirve de alimentación, por ejemplo para inversores también.